oración a santa maría goretti para poder perdonar y dámosle a dios por intercesión de santa maría goretti para que seamos libres de odios y rencores que a través de su ejemplo tengamos la fortaleza suficiente para perdonar de corazón en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o pequeña santa maría goretti tú que sacrificaste la vida por conservar tu pureza y que muriendo perdonaste a quien te hizo daño prometiendo rezar por él desde el cielo escucha hoy mis peticiones para que ilumines mi camino ayúdame a superarme en el difícil camino de este mundo tan profundamente revuelto por las más desastrosas pasiones intercede ante dios para obtener la gracia de la pureza y del amor hacia los que me rodean tú que por tan heroica victoria sobre el mal y por tu glorioso martirio volaste al cielo con gran santidad danos la paz la fe la capacidad del trabajo fecundo hecho con amor obtén del señor todas las gracias necesarias para nuestro bien espiritual y material para nuestra vida terrena y para la eterna en particular la gracia de poder perdonar y tener serenidad en el corazón bondadosa santa maría goretti tú que supiste perdonar a quien te hizo daño y te apartó de tus seres queridos de la misma manera espero que cultives en mi ser esa virtud tan difícil de otorgar como lo es el perdón fiel seguidora de cristo porque él también supo perdonar a todos sus verdugos al momento de ser crucificado que nosotros que hemos perdido esa inocencia nos arrodillemos humildemente en la santa penitencia y con la absolución del sacerdote que el torrente de la preciosa sangre de cristo fluya en nuestras almas y nos dé nuevo valor para llevar la luz ardiente del amor de dios a través de los peligrosos caminos de esta vida hasta que cristo nuestro rey nos llame a los atrios del cielo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga